¡Hola chicos y chicas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Estamos aquí en Overwatch y hoy vamos a jugar en arcade a un nuevo modo que ha salido que es, como podéis ver, relevos. Nos meten a 8 jugadores en un mapa, en una parte de un mapa, y nos tenemos que enfrentar. Cada vez que matamos a un enemigo, nos cambian de personaje. Así hasta acabar con todos los personajes. Es un modo bastante interesante, pero también es muy difícil de ganar. Veremos lo que pasa. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.